Proclamar que es Navidad significa afirmar que Dios se ha hecho carne y que ha dicho una palabra la más profunda y la más bella de todas. Con la Navidad Dios ha respondido a una pregunta vieja que recoge el Salmo 26. ¿La recuerdan? ¿Cuándo veré el rostro del Señor? Porque en Navidad ha vuelto al mundo la alegría, la esperanza, la vida. La misma persona de Dios se ha hecho visible con un rostro de niño, un niño sencillo, pobre y rico en amor, que trae la misión de la salvación de todos. En Navidad nace Jesús, el hombre nuevo, y en él vemos a Dios. Dios nos permite abrir las puertas del panorama de la humanidad para que cada uno de nosotros vea los sufrimientos de tanta gente, sus aspiraciones, las deficiencias que hay en nuestra vida y en la vida también de nuestras sociedades, las pobrezas de todos. Por eso en este tiempo es importante hacer mención a cáritas y a todas las actividades que se lleva de caridad en la iglesia y en el mundo. Porque cuánto sufrimiento hay en nuestro mundo hay en nuestro mundo. Que el amor que trajo Cristo, hecho niño sobre nuestra tierra, nos ayude a quitar de nuestro mundo civilizado el deshonor de la miseria, las violencias, la falta de respeto, las pobrezas que pesan sobre los hombros de nuestros semejantes. Que la caridad y la paz reinen en nuestro mundo. Que el niño Jesús, nacido en Belén, os lleve al consuelo de su amor y a la dulzura de su corazón misericordioso. Delante de la familia de Belén, le pido al Señor por vuestras familias. Y os deseo a todos una feliz Navidad.